Hola, buenas tardes chicos y chicas, pues ya acá estamos, de regreso a otro programa más de Spotaco TV, aquí tengo a mi amigo Darío y un amigo también conocido, bueno, lo apenas lo estoy conociendo, es Emanuel Neoclassical, chicos, ¿cómo están? Hola, bien, excelente, ¿cómo? Bien, bien, un saludo a toda la banda que nos está escuchando, que disculpe que estoy moviendo el teléfono, ay Darío, ni porque te dimos minutos antes, pues bueno, hoy es primero de agosto del 2020, ya estamos, pues un nuevo mes, ya prácticamente estamos a cuatro meses de terminales de diciembre y a cinco de terminales del año, pero bueno, en fin, síganse cuidando, seguimos en cuarentena, no bajen la guardia, aunque entremos en una nueva normalidad, chicos, sigan usando el cubrebocas, agua y jabón y gel, y bueno, y Darío también que trabaja en el seguro, pues nos puede dar más información que le dan, pero bueno, este es un nuevo programa, capítulo número 56, el tema es, hablemos de música en el anime, lo propuso nuestro amigo Darío Castro, y pues si alguien quiere igual un tema, hablar o invitar a alguien, en este caso como a Emanuel, son bienvenidos, ya lo saben, mándenos mensajes en el inbox, y o por correo, spotacutv, eh, arroba gmail punto com, y bueno, pues iniciamos con una entrevista, ¿cómo estás Darío? Yo estoy excelente, a ver si me escuchan, me escuchan bien, pero estoy preocupado por eso, estamos muy bien acá, con muchísimo, muchísimo calor, pero bien, bien de salud y todo esto, por favor, no salgan de casa, ya no salgan de casa, sin cubrebocas, por favor, y este es un mes muy especial, el mes de agosto, porque es mi cumpleaños, aviso de una vez, y aquí con mi buen amigo, excelente maestro, que es Emanuel, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te va la vida de famoso y de super maestro? Gracias, cuéntanos, para que te conozca la gente, platícanos. No, hombre, es un gustazo la verdad, estar aquí como invitado a ustedes. Gracias. Eh, ¿qué más puedo decir? Bueno, Darío, un excelente amigo de siempre, este, pues bueno, ahorita estamos en esto, ¿no? Cada quien en su casa, nos tocó esta época, hay que adaptarnos. Sí. Pues bueno, fue excelente aquí, saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, pues comenzamos, platícanos un poco, Emanuel Neoclassical, por qué el nombre de Neoclassical y por qué, ¿no? Nació ese, este título que te pusiste y a qué te dedicas, miren, en este caso de covers. Así es, mira, el nombre de Manuel Neoclassical viene, bueno, Manuel, mi nombre, Neoclassical, porque yo desde que empecé en el auge de la guitarra eléctrica, una de mis primeras influencias fue un guitarrista, está sueco llamado Ing Badsen, que prácticamente es el que dio a conocer el subgénero del metal, el metal neoclassico, que es heavy metal con influentes de música de la época barroca. Y pues bueno, siempre me gustó ese sonido, siempre intenté buscar ese sonido y siempre ha estado en mi manera de tocar ese estilo. Más que nada, por eso es el nombre Neoclassical, por el estilo, estilo neoclassico. Yo me dedico a la música desde, desde los 15 años, empecé a tocar guitarra y bueno, ahorita estoy en la Ciudad de México, terminando mi licenciatura en orquestación, arreglo, este, composición, este, y pues bueno, ahorita me estoy dedicando a la docencia, a hacer, este, transcripciones musicales, y bueno, más que nada mi canal de YouTube, donde hago covers de anime y de música popular. Ajá, aquí está, perfecto. Y por eso fue que Darío se le ocurrió el tema, y pues bueno, y trajimos este invitadaso, que ahora sí que es experto prácticamente en la materia, y pues la influencia que le ha dejado, pues las series animadas, ¿no? Que es la música, algo increíble, que a todos nos encanta. Pero bueno, este tema, vamos a ver, Darío, comienza tú, adelante. ¿Cómo están? Este, la cosa va a estar así. Vamos a hablar principalmente del desarrollo, de cómo empezaron las primeras canciones anime, digamos de Doraemon, este, Massinger Z, precisamente hace rato estaba viendo un TikTok, porque está en TikTok, sí, un TikTok, este, de un gatito donde estaban poniéndole una armadura de Massinger Z, y la música de fondo era así, tipo orquesta, así como que muy de intensidad, de, ¡ah! Esto es súper poder. Y entonces, de esa época de los 70, 70, 80, ese tipo de música, al desarrollo de música más alegre, y al final, dependiendo de la serie ahorita, es de típico de rock o, este, de hip-hop, he escuchado muchos animes con hip-hop, y tipo de cosas así. Emanuel, en tu, en tu, este, percepción, ¿tú crees que ha cambiado la música acorde al tiempo o acorde a los animes, o a las series? Bueno, en mi humilde opinión, ha cambiado conforme a las personas, al ambiente, al tiempo. ¿Por qué? Porque las personas que se involucraban en los openings de aquellos tiempos, venían de la escuela clásica, más que nada. Entonces, al tener esa escuela, tanto cantantes, como músicos, compositores y arreglistas, obviamente, esa influencia impactaba directamente en la composición de los openings de aquel tiempo. Y a medida que ha ido evolucionando esto, la música se ha ido tomando igual una evolución, ¿no?, en cuanto a la instrumentación, y en cuanto a los tipos de progresiones y la armonía. Ok. Sí. Sí, porque uno de los, bueno, hace un tiempo en los openings anteriores, como que había que, veces, que la canción no iba acorde a lo que íbamos a ver en el anime, o en las series, no, 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 alguna, por ejemplo, el de Doreamón era muy alegre, tantara, y eso es como que una orquesta más, más alegre. Sí. Este, y luego pasamos a, a Aralé, digamos, también era muy alegre, pero a mí, pero ahí es donde entra mi, mi duda o mi pregunta, que sería, ¿por qué, defendiendo el país, se empezó a modificar el tipo de música? Porque si escuchamos Dragon Ball, en ese tiempo que es en la misma época, Dragon Ball, deja como lo conocemos aquí en México, el de vamos a buscar las islas, y en España es una orquesta, sigue siendo orquesta, a como lo estábamos viendo en los 70 y 80, y pues la música no iba nada acorde a lo que íbamos a ver. ¿Por qué crees que, por qué influye en eso? Porque, ¿por qué pensarías eso? Porque en España, que es como nuestro eterno rival. Bueno, yo creo que eso depende mucho de la cultura, también de la libertad que les fueron dando a los directores en cada país. En México tuvimos la fortuna que les fueron dando mucha libertad creativa, y eso fue como un aire fresco, ¿no? A todos. Yo creo que en España quisieron como mantener eso un poquito lo conservador, vamos a llamarlo así, por un tiempo más. Aquí en México tuvimos la fortuna de tener grandes directores. Bueno, tuvieron como ese don de saber elegir, de saber poner los arreglos adecuados. Y déjame decirle que en México me siento muy orgulloso, preparada que hay, de verdad, es un orgulloso. Sí, bueno, yo realmente pues comento, bueno, diría aquí, Emanuel, en mi opinión, que hemos visto animes de los 70 y los 80, pues sí, una evolución grandísima. Y pues lo que dices tú de tu pregunta con España, igual, yo creo que va de acuerdo a la cultura que tiene. Y México, igual, como comenta Emanuel, buen punto, pues tuvimos la suerte y la gracia de la dirección, y que hagan esa creatividad, prácticamente un arte, porque sin duda alguna, mi experiencia propia, me gustan mucho los openings en español. Cuando uno lo busca original en japonés, es, o sea, llega a ver la misma tonada, obviamente con otro significado, pero se sigue respetando, como dicen, esa armonía, esa música. Y dices tú, ambas versiones, me encanta, sea Dragon Ball, sea Los Caballeros, y lamentablemente hubo una caída del anime aquí en México, pero la verdad, hay canciones muy padres, ahorita nuevas, en su versión original, y sí me hubiera gustado escucharlas alguna vez en español, que alguien las doblara, ¿no? Las tradujera, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Sí, ahorita estamos viendo, estamos viendo como el caso de nuestro invitado, que él hizo la propia versión de lo que es Dragon Ball, eh, Dragon Ball Super, ¿no? Que fue el segundo openings, y no mal recuerdo. Ah, que no fue. No, ahí está, Emanuel, eh, ajá, que hizo un cover, dice, de Dragon Ball Super. Sí, sí, sí. No, 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 sí, de Dragon Ball Super, eh, yo hice una adaptación de la, de la letra original, porque mucha gente, yo veía en redes, que no estaba como conforme, ¿no? Como el, ya ni me acuerdo del original, te lo juro. Sí. Fue la pega, esquiva, no sé qué decía, y la gente no le gustó, entonces yo dije, no, pues, ajá, exacto. Y un amigo me dice, un amigo que tiene un estudio, me dice, oye, vamos a hacer una, una versión, porque la gente como que no está muy contenta, ¿qué tal si hacemos una propuesta? Y me dirigí a su casa, a su estudio, este, hicimos una versión, y fue lo que subí a, a mi canal de YouTube. Sí, entonces, eso ahorita, ahorita en nuestra actualidad, ese es el mercado, no es tanto de, que ya las productoras le den la oportunidad, porque realmente de un tiempo para acá, como del dos mil diez, ni el anime viene muy bien para acá, por distintos animes que ya conocemos nosotros, le he traducido, solamente en Netflix y en Crunchyroll, pero los artistas de doblaje y los cantantes son externos, son de Venezuela, y no sé dónde están los otros, este, están los otros dobladores, pero en la música no, no sé por qué la música ya no ha tenido ese enfoque de decir, vamos a traducir también la rola. ¿Tú por qué piensas eso, Manal? Porque, si esto es una pregunta que sí es válida, ¿por qué el doblaje sigue, pero las canciones se siguen manteniendo original? ¿Por qué no le dan la oportunidad a los cantantes aquí? Vamos a entrar en controversia. Mira, yo, lo que puedo llegar a pensar, por talento, creo que por talento no lo dudo, en México tenemos mucho talento, tenemos mucha gente comprometida con la música, pero lo que yo pudiera pensar es que los presupuestos, más que nada, los presupuestos que se asignan, son cada vez más bajos, desgraciadamente, tanto para doblaje, como para hacer todo el proyecto en conjunto, ¿no? Yo creo que es la baja de presupuesto, yo le apunto a eso. Sí, yo hice algo igual, yo tenía mi teoría, pero igual voy con Emanuel, que realmente es por el presupuesto que le dan a los estudios, o aunque ofrezcan ellos el proyecto, es decir, esto que va a salir en tanto, ahí es donde las direcciones, bueno, las casas, las televisoras es donde dicen, no, es muchos, es exorbitante, no vamos a pagar eso. Bueno, lamentablemente, pues es como comenta Emanuel, no valoran el trabajo mexicano, el desempeño, el arte, lo que llevan ahí, y pues sin duda alguna, pues por eso el anime es todo lo contrario, no la cultura, ¿no? Que quizá como ya es parte de ellos, pues ahí sí hay una gran inversión, y bueno, y no por eso está Bandai, y por eso está aquí Toy Animation, y todos esos que están ahí. Entonces, sí, Darío, por ahí más o menos, igual siento yo que es ese detallo de tu pregunta, ¿no? Hay algo que me gustaría preguntarte, ¿por qué? Darío, Darío, perdón, antes que vayas a otra pregunta, vamos a nuestro primer comercial, ¿sale? Y en un momento regresamos. Y bueno, chicos, ya estamos de regreso aquí con nuestros invitados, bueno, nuestro colaboror, Darío Castro, y nuestro invitado Emanuel, hablando de música en el anime. Y bueno, pudimos ver un video de Emanuel y con sus redes sociales, si le gustan seguir y apoyarlo, pues ahora sí que hay talento mexicano en lo que estamos hablando. Y bueno, Darío, ¿cuál era tu pregunta? Perdón por haberte interrumpido antes. Yo sé que la gente ahorita está pendiente como a decir, ya hablen de canciones, pero pensé, ahorita vamos con dos preguntas más, y de ahí vamos a pasar a las canciones. Una de las cosas que caracteriza a los openings originales en Japón es de que les piden a bandas famosas que hagan los openings o los endings de ciertos animes. Para mí los que más me gustan, porque soy fan de esas bandas, son Flow y Larkensiel. Para mí, que Larkensiel hizo de Samurai X, y Flow ha hecho de Naruto, de Code Geass, etc, etc, etc. Sí. Entonces, pregunta fantasiosa, Emanuel, si así se manejara aquí en México, ¿qué bandas dirías son buenas para hacer openings o endings mexicanos del anime? Arjona no cuenta, Arjona no entra en eso. Sí, ese te daría. ¿Qué opinas de Emanuel? ¿Qué no fue? ¿Será? ¿Qué? Sí. ¿Estás escuchando la pregunta todavía? Ah, ok. ¿Cómo se cortó un poquito? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ok, ok. ¿Qué bandas te gustaría o qué bandas crees que fueran perfectas para hacer los openings en español? Ok, fíjate que empezó esto como, como Tren de Mame en Facebook. Exacto. Pero la verdad es que son muy buenos. Estuvieron combinando este, el, el, la canción de Cuando Calienta el Sol, de Luis Miguel, queda excelente. La guitarrita, los arreglos, también de José José, jole. Entonces yo me quedo con José José y Luis Miguel. ¡Uh! Talento vocal y arreglos. Arreglos. También estuvo la de Chayang, estuvo con varios openings. También, también. Chayang y quien fue, era otra banda, no, no me acuerdo. Grupo Marrano no era. No, 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 no. Este, era, fue Chayang y creo que fue Mijares. Mijares fue otro con, son todos los mordos. Sí, 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 son buenos. Ahora sí, hablemos de, empecemos a hablar de lo importante. Aquí en México tenemos muchísimos exponentes, tenemos muchísimo talento mexicano, que ya está consagrado como cantantes de openings o de intros de caricaturas de todo el mundo. Bueno, para ti, ¿cuáles serían los mejores y cuáles son las canciones que te gustan más? Pues mira, la verdad, escoger poquito es muy difícil porque realmente la mayoría son extremadamente talentosos. No solo como intérprete, sino hay muchos que se han metido en la cuestión de dirección. Híjole, muy talentosos. Pero mira, si me dieras a escoger dos, te diría Adrián Barba, la interpretación de Adrián Barba en vivo. Créeme, escuta las versiones en vivo de Adrián Barba para que desafine. Yo no he escuchado que desafine. O sea, tremendo. Llega a las notas, como debe de ser, a como está en la canción original. Es un talentazo Adrián Barba. Y vamos a darle una oportunidad a una voz femenina. Yo diría, me quedo con el Lil. Sobre todo por el tema del ending de Digimon, la de I Wish. Deseo, creo que sería la tonta. Y por Elf Lai también. Tremendo. Entonces me quedo con Marisa de Lil en voz femenina. Que también hay más, ¿no? Jade también es tremenda. Pero me quedo con Marisa de Lil y Adrián Barba en voz masculina. Wow. Ok, ok. Bueno, yo aquí nada más hago un énfasis de recordar de Adrián Barba. Pues hizo, cantó en el opening de Slandon, del intro de Slandon de básquetbol. Igual hizo, ¿no? Un cover este de Dragon Ball del Super. Que salió mucho mejor que el oficial que lanzaron para televisión. Ajá. Y Marisa de Lil ya tuvo la oportunidad de nosotros estar con Spotaku. En Spotaku con Yusuki Nanami. Le invitamos. Estuvo con nosotros ahí en el Hotel Maya. En los salones. Y bueno, canta pues los openings de Sailor Moon. El ending de Sailor Moon. Y casi todo lo que es de Sailor Moon. Porque los que adquirieron el disco. Pues ahí venía un excelente soundtrack. Desde Sailor Moon R. Y de varias que Marisa Lil igual cantó. Padrísimo. Y bueno, y antes de continuar, mando unos saludos. Le mando un saludo a Liz Sakura. Que nos está viendo. A Cristian Azul Pérez. Muchas gracias. A Juan Trombón. Le mandamos un saludo. Elvira del Carmen. Y a Heidi Taquito de Pastor. Un saludo. Muchísimas gracias. Les recuerdo, nos mandan un like. Y pues igual un follow para que nos sigan. Y pues bueno, y siga este proyecto Creciendo de Spotaku TV. Y ahora sí, continuamos contigo Darío. Ahorita, ahorita los están viendo. Si nos están viendo. Adrián Barba tiene un canal de YouTube. Y si pueden, vayan en un video. Y comentenle que estamos hablando de él en Spotaku TV. Para que nos mande un saludo. Nos comuniquemos con él y los pueda saludar. Entonces, ahorita sí venimos a lo que entra. De la época dorada para mí. De los openings. Empieza alrededor de los 80. Lo que viene siendo con. Ya les he dicho con Dragon Ball Z. Y ahí te desprende un poco. Ya les he dicho el sudiato. Slapdop. Para ti, a partir de los 80. O por décadas. A partir de los 80. ¿Cuál es para ti tu top 10? O top 5 más. Oye, 10 mucho. De openings. Y por qué. Muy bien. En la época de los 80. Bueno, a conglomerar un top. En solo una época. De mis favoritos. Es un poquito difícil. Pero te voy a dar los que a mí me encantan. Y sobre todo el por qué. Fíjense bien. Hay un opening que me encanta. Que ya lo escuché yo un poco más grande. Ya no era yo tan niño. Que es el opening número 2. De príncipe del tenis. Ah, excelente. Esa es la condesa. Ah, excelente. Bueno. Te voy a decir por qué me encanta. Este, exacto. Este opening. Te voy a decir por qué. Una. Futura. Sobre todo la letra. Super motivante. Va de acuerdo a lo que es el anime. Es como el superarse en un reto. ¿No? En este caso el tenis. Todo eso. ¿No? Un deporte. Y lo que más me gustó. Bueno, la voz. Increíble. Increíble. Es creo que un venezolano. El venezolano. Ah, a ver. Déjame ver. Creo que se llama Otoniel Poveda. Híjole, increíble. De hecho tiene un canal de YouTube. Síganlo. Otoniel Poveda. Otoniel con doble T. Increíble. Es un tanto autor venezolano. En serio. Sí. ¿Se nos fue tantito? Ok. Es Futura, ¿no? De Príncipe del tenis. Si te acordamos tantito. Sí. Pero bueno. Es normal, chicos. Que hay problemas técnicos. Pero bueno. Ténganos paciencia. Ok. Entonces nos decía de Otoniel de Venezuela. Tiene su página. Le voy a tomar una captura de pantalla a Manel. Porque se ve muy cute ahí. Ah, bueno. Listo. Ahí está. Para el meme. Esa, ¿verdad? Sí. Te estamos escuchando. Tú sigue diciendo tu toque. Ok. Tenemos. Un este toque es Futura de Prince of Tenis. Que fue conocido en Animex. En ese extinto canal. Animax. Así es. Animax. 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 Sí. Ajá. Entonces, ese es uno. ¿Cuál sería el siguiente? Ajá. De ahí me voy con I Wish, el ending de Digimon. Que lo interpreta, de hecho, Marisa de Lile. Es la de El Cielo, te pido un favor, ¿no? El tercero. Yo creo que con el de Seicano. Ajá. Te pido un favor, sí. Ok. No, pues sí. Exacto. Me voy con la de Seicano, de Yudia Yato. El nombre de él. Esa es la opening número uno. Ah, ya se fue, Darío. Ajá. Emanuel. Yo regreso, estoy regresando. Listo, yo voy a regresar. Sí. ¿Vale ya? A ver. ¿Me pueden ver? No, pero no te preocupes. No, todavía. Sarecano, ¿cuál es tu top? Ah, sí. Me quedo con Seicano. Bueno, entonces, en primer lugar, dejo a el opening número uno de Príncipe de Tennis. El segundo, el ending de Digimon. Ajá, de Digimon, perdón. Digimon, I Wish de Marisa de Lile. Ajá. Este, luego me busco el ending uno, no el opening, sino el ending uno de Dragon Ball GT. Suena muy bonito, muy nostálgico. Sí. Me gusta bastante. Sí, la verdad que sí. Ajá. Sí, luego yo me iría con Bloody Stream, que es el opening número dos de Yo-Yo's Me Star Adventure. Ajá, ok. Pero también interpreta un artista japonés que se llama Koda. Ajá, órale. Como el mexicano. Ajá. Como el mexicano, Koda. ¿Cómo? Como la banda mexicana, Koda. Sí. De hecho, si lo buscas en Google, tú pones Koda, no te sale el japonés, te sale la banda mexicana. Sí, sí, sí. Ahí con Juan Ruiz, ¿no? Jajaja. Órale. Órale. Este, luego, pues, ajá, luego pondría el opening número cinco de Naruto, que interpreta una banda japonesa que se llama Sambu Master. ¿Vas que el nombre? El nombre de ese opening está, se me lengo la traba. Ah, ok. Open y cinco. Ok. Ah, la que es como disco. Ajá. Sí, sí, sí. Es también es un... De hecho, le tengo en el teléfono, me conectaba a trabajo. Ahí me ve en la oficina. Estaba bailando. De hecho, a esa canción le hice un cover también. Ah, pues, esa canción la tocamos hace años, Darío. ¿Recuerda? Sí, sí, también. También intentábamos esa canción. La que no pudimos hacer, si íbamos a yo a tocar el tema, que cuando intentábamos cantar las canciones de Ángeles, fuimos. No podíamos. Tremendo. Es que saldría paro. Sí, sí, sí. De plano, no podíamos. Ahorita, pues, como que... No, pues, sí. De repente, que queríamos llegar al punto. Sí se puede. Sí. Y empezábamos bien, empezábamos bien. Y cuando llegaba al punto del coro, ya, no, ya no puede. Ahí gájalo. Ahí terminó el cover. Ahí acabó el cover. Ah, bueno, chicos. Y bueno, ¿y qué otros temas te gustan? Aparte, lleva seis, lleva seis rolas. Lleva seis rolas. Bueno, aquí me voy a meter con los clásicos. Hay uno que me gusta mucho. Se llama The Real of Athena. The Real of Athena. Me encanta mucho también. Pegasus Fantasy. Igual lo covería hace muchos años en guitarra eléctrica. Pegasus Fantasy es el clásico, ¿no? Mourinho Nendo. ¿Lo enteras, cierto, Darío? Mourinho Nendo, ¿no? Sí, 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 lo conocí en Coatzacoalcos. Excelente persona. Tengo una playera filmada con él. Y este, sí. ¡Uh! Pede que, hola, ¿cómo estás? Dice, ¿qué pasa? Y este, ¿qué? Te conozco, sé quién eres. Autografía de la playera, ya me da autografía. Es excelente persona. Excelente cantante. Me gusta mucho la versión que tiene de Pegasus Fantasy con Mariachi. Sí, él es uno de los precursores de ese tipo de cosas de combinar pasiones clásicas con mariachi. Y, pues, sí. Y, ¿no? Bien, es el Michi. Me conozco a la persona. Sí, sí, sí. Este, no, es el primer punto de experimento. Aparte de anime, tenemos, también te gusta mucho Disney. Ah, no, obra de Disney, sí, sí, sí. También de Disney. Ni el opening de Jorobado en Notre Dame. Sí, que te queda pendiente, Miguel. Sí. ¿Qué te está pendiente? ¿Qué te está pendiente? Sí, porque me agarraste en mis cinco minutos donde creía que tenía COVID. Estaba súper mal de la garganta y todo. Ajá. Yo ya despidiendo de mis papás de que, oye, papá, yo no voy a regresar a la casa. Tengo COVID, lo voy a querer mucho. Y, Manuel, vamos a hacer un cover de esta canción. Y altísima. Está bien, Darío, para que te fueras en grande. Sí, está mal. Pues bien, Darío, el grande. Te tenemos pendiente. Bueno. Pero es que iba al punto con la época ahorita. Claro, bueno. Porque es el que se acueña con un mañana. No hay que tener. No, pues sí. Todavía estamos a tiempo, pero vamos a ver la cama. Ok, ok. Todavía estamos a tiempo. Sí. Bueno, chicos. Sí. Déjame mandar unos saludos a Melisa Casarín. Les mandamos unos saludos. Y a Mercedes Goray. Muchísimas gracias por seguirnos. Ya saben, denos like para que este proyecto siga creciendo. Y si tienes un tema, así como nuestro colaborador Darío Castro, igual adelante. Y también si tienes invitados especiales, así como este de Manuel, que hay que decirles que es de Ciudad de México. Pero es originario de aquí, de Tabasco, ¿no, Manuel? Me comentabas. Sí, sí. Yo soy tabasqueño. Ajá. Por eso es que interactuaba muchísimo con Darío, porque es de Cárdenas, ¿no? Es de Cárdenas. O de Tabasco. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, es de Cárdenas. Ah. Llegamos a molestar a Manuel a su casa. O sea, sí. Ah, yo tenía invitados ahí todos los días en mi casa. Era una comuna completa que teníamos ahí. Bueno, pues, pues bueno, ahorita vamos con nuestro segundo comercial y seguimos nuestra entrevista. Y también hablemos de música del anime, ¿sale? Gracias. En este momento regresamos. Spotaku TV. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Aquí en Spotaku TV, capítulo 56. Hablemos de música en el anime. Y con nuestro gran invitado, claro que sí, gracias a Darío, Emanuel. Y bueno, antes de empezar, Elvira del Carmen, saludos desde Irón de Tabasco para Emanuel. Uy, eso es todo. La mamá de toda la comunidad que íbamos a ir a molestarnos. Gracias, señora, por criarnos la mitad del tiempo. Gracias, señora, por criarnos la mitad del tiempo, Gomi. Eso es todo. Muchísimas gracias. Denos un like. También tenemos a Mercedes Garay. Saludos desde Veracruz para Emanuel. ¡Órale! ¡Buenos días! Excelente. Y a Juan Tambor, ya vamos a dar un saludo. Pero te traigo un mensaje. Te amo, Emanuel. Mi parceo es un amigo de Colombia, mi amigo entrañable. Trombonista. ¡Ah, excelente! ¡Órale! Pues muchísimas gracias por seguirnos. Denos like para que este proyecto crezca. Y vaya también, que Emanuel le guste. Y nos vuelvo otra vez. Lo volvamos a invitar, como no, para una segunda parte. ¡O no! Ok. Y vamos con... ¡Como no, que ya no! Muchas gracias. Y vamos, Emanuel, con tu pregunta. ¡Feliz! Si quieren que alguien venga a Xpotaku TV, este, haga entrevistas, etiquétenos con ellos, dependiendo, igual, para que se comuniquen y podamos hacer su fe en realidad, de que ustedes vean platicando con nosotros a esa persona que ustedes quieran ver a. Eso es todo. Entonces, volvemos al tema de música. Yo soy, este, fan del anime, soy fan de los videojuegos, soy fan de muchas cosas. Pero cuando yo era niño, no sabía que eso era anime. Yo sabía que era una caricatura más, porque estaba en televisión abierta. Entonces, nosotros crecimos con eso. ¿Tú qué piensas que me ha sido la influencia? ¿Cómo fue la influencia de esas, de esas canciones, de esa música a nuestra infancia? Bueno, ¿y qué serie? Y todo. O sea, ¿qué serie crees que influenció más? ¿Y por qué? Bueno, sobre la influencia en la niñez, sobre todo la niñez de los, de los noventas, mejor me incluyo. Yo creo que los, los openings y endings de Dragon Ball fueron lo que más influyó en todo México. Creo que si tú le preguntas a, te vas a cualquier poblado o lugar, una, una, un lugar, este, rural, te ubican a Goku. Goku, Goku hasta los papás. Ah, ese Goku, el Bon, el Goku. Lo ubican todos. ¿Me entiendes? Yo creo que Dragon Ball, de verdad, yo creo que Dragon Ball fue el que tuvo más impacto aquí en México. Los openings, hay mucha gente que lo ha contado, y eso lo voy a decir aquí. Eh, debido a las, a diferentes situaciones familiares, que a veces había, de la madre soltera, o padre soltero, o a veces que los dos padres tenían que trabajar, y los niños se quedaban solos en casa. Muchos dicen que su apoyo, era como ver, poner la tele, y ver Dragon Ball, escuchar el anime, a Ricardo Silva, y sentir ese, era como un, como un escape, vaya, a esa soledad que pudieron haber sentido muchos niños, por esas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que, yo me voy con Dragon Ball, definitivamente. Dragon Ball, excelente. Y Ricardo Silva también ha sido intérprete de canciones como, este, Impacto Rojo, del segundo opening de Digimon. De Digimon. De la segunda versión de Digimon. De Digimon. Este, también de, si les ponemos al tema de Disney, él fue el de Impacto Aventuras, mucho antes, pero fue. Sí. Sí, de Chipité. Mopex Baby también. Igual, no lo, no sabíamos de Ricardo Silva, del talento que tenía, y cuando estuvo el mundo de los cabellos zodíaco, había un comercial de Bandai, donde sonaba su, una canción de él, que él había, bueno, trabajado en él, y, y bueno, era anunciando el juguete, y él lo cantó, esa canción, no sé si se acuerdan de ese spot publicitario. Ay, nos sorprendimos mucho, porque también fue invitado con nosotros a nuestro evento en el spotaco, aquí en Vierma, en Tabasco, y él fue cuando yo, un fan, le preguntó, yo le dije, y me dijo, oye, sí, sí la canta él. Y fue corriendo a buscar su cabello zodíaco para que se lo firmara, porque, pues, como dice, la influencia de la niñez, de que con el canto, y recordar ese, pues, bellos, esos bellos momentos, ¿no? Que, como siempre lo he dicho, la infancia, y que, pues, lástima, que no solamente se vive una vez, y bueno, seguimos con los saludos, tenemos a, otra vez, Melisa Casarín, arriba Cárdenas, dice. Saludos a mi hermanita querida. Eso es todo. Saludos a Moï Ramírez, muchísimas gracias, Moï, por seguirnos casi en todos nuestros programas, gracias, gracias. Y también, saludos a Pónker, muchísimas gracias, Pónker, y el oráculo aquí, bueno, por la pandemia no nos podemos ver, pero, bueno, esperemos que ya regresemos en vivo y a todo color. Y también saludos a Juan, Juan o Juan? Ah, y saludos a Juan Pérez, muchísimas gracias a todos, cuídense, un abrazo, y denos likes, y sigamos con esas entrevistas, con temas, y como dijo Darío, si tienen algo, un tema que hablar, están las puertas abiertas, y un invitado, alguien especial, como en este caso, como Emanuel, adelante, es bienvenido. Y bueno, te voy a revertir a todos, Emanuel, Juan Pérez, Juan Pérez, es un seudónimo, te voy a quemar, Juan Pérez es nuestro queridísimo baterista, Chucho. Ah, Chucho, híjole, no, 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 saludos, Chucho. Cuántos recuerdos, de verdad. Yo tengo la batería, no, 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 hace muchísimos años, cayó conmigo. Híjole, Chucho, saludos, 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 de verdad, un fuerte abrazo. Eso es todo. Bueno, Emanuel, y luego una pregunta, ya de con tu trabajo, pues ahora sí que influye bastante, muchísimo la música, y pues ahora sí, ¿qué te ha traído esto, esta influencia musical hacia ti, en cuanto al anime, o Disney también, porque si no a algunos nos gusta? Claro, claro, mira, la influencia es increíble, o sea, desde pequeño estuve invadido de toda esa música tan genial que llegaba de otros países y que también se hacía aquí, en este amado país, México. Todo, o sea, todo lo que yo escuchaba, los opening, los ending, hoy en día como músico ya uno analiza ciertas cosas que a veces uno como simplemente apreciador no capta, pero ya a nivel técnico, a nivel de composición, de progresiones, de intervalos, de rango vocal, yo te puedo decir, híjole, el analizar esas piezas y ver la majestuosidad es increíble, de verdad. Yo, de hecho, por eso, en mi canal de YouTube tengo varios covers de anime, también tengo de música popular, pero de anime también tengo. Mi canal inició pensado en puros covers de anime. Tengo varios de... desde Naruto, de Devil May Cry, de Jojo's Bizarre Adventure, de Dragon Ball, de uno que se llama Great Teacher Onizuka, GTO, ¿sí lo conoces? Claro que sí. Eso también tengo el link, que de hecho a mi hermano le fascinó, de hecho a mi hermano lo tiene descargado. Este, y bueno, eso es tremenda en lo que, gracias a Dios, hoy estoy. Este, sigo trabajando en ello. Digo, lo bonito de esto es que nunca se tiene que hacer. Yo creo que, lo bonito de la vida es, nunca llegas, siempre hayas. Y eso es lo que da como, esas ganas de seguir, ¿no? De descubrir allá. Bueno, 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 tiene un saludo para Jesús Antonio Obando. Jesús Antonio Bando Ah, Jesús De Casca, Tabasco Ah, eso es todo Y saludos para Ícaro Ishikawa Saludos para Ícaro Ishikawa Y bueno, y hablando de influencias Pues igual como comentaban Pues ahora con la pandemia Que estuvieron las clases en línea Pues bueno, y también Los japos siempre están abiertos A nuevas culturas, los artistas Más que nada Y bueno, pues Cabo Vivo Una serie que la verdad Un estilo con el famoso jazz Pues bueno, ahí en el colegio de mi hija El profe estaba hablando de estilos de música Y mencionó el jazz Entonces recomendó la serie Bueno, la música, la melodía de esta serie De Cabo Vivo Que sin duda alguna El opening estuvo increíble Cuando nos pasaron Me parece por Cartoon Network Bueno, por cable, por cablevisión Estuvieron pasando la serie Y sí, la verdad El opening, la melodía Increíble Y pues vaya Nada que ver con Japón Este estilo Pero sin duda alguna Nos regalaron un soundtrack De lo mejor que se ha visto En este aspecto Con este estilo del jazz Y bueno, pues continuamos Vamos con un pequeño corte Ya Ya el último Y regresamos Esto es Potaku TV Y bueno, pues ya estamos de regreso Ya en nuestro último bloque Con nuestro invitadísimo Y colaborador Darío Castro Y nuestro invitado Emanuel Neoclassical Y bueno, pues Seguimos capítulo 56 Hablemos de música y anime Pero antes Queremos hablar de la carrera De Emanuel Palomeque Palomeque, perdón Emanuel Neoclassical Perdón Y bueno, pues Ya nos tengo que comentar Que tienes 11 años De carrera De carrera Que tienes en la música Él es originario de Cárdenas Comento por lo que se están agregando Y pues ahorita Radica actualmente En la Ciudad de México Y que me comentaste Repito lo que estás estudiando Y a qué te dedicas Emanuel, por favor Bueno, yo Gracias Yo estoy estudiando La licenciatura De composición Ejecución Y arreglo orquestal En la escuela SCAM Que está aquí en la Ciudad de México Súper recomendada La escuela, de verdad Si están interesados En aprender música Aprender arreglo Aprender a ejecutar un instrumento Métanse a SCAM No es por nada Pero no es porque Esa es mi escuela Pero de verdad Yo se los puedo decir El maestro El director Elías Amabilis Es toda una institución En México Él ha colaborado Ha hecho arreglos Para Mijares Para Luis Miguel Ha trabajado Con muchos artistas Y la experiencia Que tiene No la tiene Otra persona De verdad Se los digo ¿Qué pasó con otra? No es cierto ¿Cómo? La otra escuela ¿Qué pasó con la escuela? No, la primera En la que entré No la voy a recomendar Porque fue una estafa Pero Sí, tengo que reconocer Que tuve Excelente maestro Alfredo Le pedan Saluda Que en paz descanse Ya falleció Gran maestro Muchos maestros Excelentes Desgraciadamente La institución No se preocupa Mucho por el alumno Por eso Lo voy a recomendar Voy a recomendar SCAM Que es mi escuela Si ustedes No hacen la fecha De problemas Van a saber Qué escuela Estamos hablando Ok Bueno Excelente Ah y también es amante De los mitos De los gatos Y bueno Y de la influencia Que todo Que es de los animes Y melodías De anime De tu carrera ¿Cuál fue tu primer cover? ¿Qué sentiste estar ahí En tu escenario? Platícanos Pues mira Más que nada El primer cover Que yo realicé De anime No lo tengo en mi canal Porque los primeros cover Yo los realizaba A través de mi página De Facebook Creo que fue Pegasus Fantasy En instrumental También toqué No te voy a decir El opening De Dragon Ball Dragon Ball Z En una técnica Que se llama Fingerside Consiste en tocar El acompañamiento Y el bajo Al igual que La melodía de la voz Es una técnica De guitarra clásica Entonces Tengo el opening Uno de Dragon Ball En fingerside Ese sí está En mi canal de YouTube Búsquenme Emanuel Neoclassical Si te pudiera decir Mi cover favorito De los que he realizado Ahorita sería El de YoYo's Bizarre Adventure El de Bloody Stream Los invito igual A que lo ven en mi canal Y de igual manera El de GTO Date Teacher En azúcar Fue uno de los dos covers Que más me gustaron Sobre todo Como quedaron Están de acuerdo Cuando uno genera contenido Al primero que te tiene Se paró Ay Se paró Se está cortando Sí Su red Ay Manuel Está bien ¿Para cuál saldo? A ver Sí ¿Vamos a escuchar? Sí ¿En qué me quedé? Sí En tu cover De Ander En tu cover De Teacher Onizuka Así El de Great Teacher Onizuka Creo que serían Mis favoritos Porque Bueno Estarán de acuerdo Que cuando uno Crea contenido Al primero que te tiene Que gustar Es Para poder subir un video Hay muchos covers Que yo he grabado Y no los he subido Por lo mismo Como Que a veces Me gustaron Como A Por lo de los que más Me han gustado Yo yo soy Bizarre Adventure Y el de Great Teacher Onizuka También ha cantado En distintas expos He participado Sí También he participado En distintas expos En espotaku También De hecho En espotaku Yo participé En el concurso de karaoke Presentando El opening 2 De Digimon Si No mal recuerdo Y también con Darío He participado Ah por ejemplo Tu experiencia En Buenos Yo me voy a decir Recuerdas De tu experiencia En Antigravity Estuviste presente Después de participar Sí también Estuve participando Gané el primer lugar Y bueno De hecho participé Con Con Darío Ganamos el primer lugar Nos ganamos 200 euros Pero nunca te los di Se escurió Anda No me habías dicho Que eran unos Fockies Sí Se hubieras dicho Que eran unos Fockies No 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 Que de hecho Después Hasta el grupo De hoy Muchas personas Piensan que Este era tu hermano Con el que participaste Que eran Christian Sí Todos me decían Ah este A mi hermano Christian Pensaban que Que he cantado con él Porque pues bueno El cosplay Era Que queda Tú sale A su pelo pesado ¿No? Y todos pensaban Y como tienen casi La misma altura Pues pensaban Ah Christian Está cantando Echa saludos A mi hermano Y ahí me va a estar yendo Ah ok Bueno Mandamos acá Un saludo Muchísimas gracias Por vernos A Bren Pandor Saludos Ya no saben Ah saludos Brenda Ah eso es todo Ya saben Muchísimas gracias Por sintonizarnos Y ya saben Danos un like Y para que siga Este proyecto creciendo Y bueno Y Pues sí Continuamos Donde más otros eventos Que te acuerdes Que haya sido De 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 los covers Que cantas Que otros eventos Ha sido O sea Como que dijo Cantarío Aparte de Sí 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 Bueno he estado ahí He estado en En Jalapa En Jalapa Veracruz Este Aquí en la ciudad de México También he estado En unos lugares Eh En cuanto a Ah En Tabasco Estuve en El Motofest De hecho mi amigo Chucho el baterista Se acordará De una anécdota Muy buena Que fue O sea El Motofest De 2007 Y este Yo me acuerdo Sí Échala Échala Tenemos tiempo Échala En la anécdota No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En serio ¿La he hecho En la anécdota? Está muy fuerte Está muy fuerte Está muy fuerte Está muy fuerte ¿Qué pasa? No 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 Lo voy a dejar Para él Ah Ok Ya déjale Ahí Ahí la dejamos Ahí la dejamos Pero bueno Vayan a la página Oficial De Emanuel Y Emanuel Se va a grabar El que va a quedar Mal es él No 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 Oye Emanuel Y por ejemplo Pues con esta influencia Y al entrar a la sociedad ¿Qué te han dicho? Me imagino como todo Siempre hay críticas Siempre pues en contra de la marea ¿Cómo te ha ido con este estilo de vida prácticamente? Sí pues mira Afortunadamente yo en mi canal Y en mis redes He tenido Demasiado Demasiado apoyo Comentarios muy positivos Los comentarios negativos Son mínimos De hecho no se ven Sin embargo yo te voy a decir algo Aunque hubiera comentarios negativos Yo creo que Uno Nunca le debe prestar atención Porque El ser humano Tiene Este Como un chip de Si te dan 10 comentarios positivos Si te dan uno negativo Le hacemos caso A ese negativo No sé por qué El ser humano es así Y no debemos hacerlo Así es Siempre Trata de seguir los comentarios De la gente Que da una crítica Es aceptada Siempre y cuando Sea constructiva Claro Los comentarios destructivos Que no aportan nada Esos van a la bandeja Exacto Pedirnos Algunas últimas palabras Que gustas agregar Bueno pues Más que nada En la situación En la que nos encontramos Por favor Tomen sus precauciones Este Ahorita nos tocó esto Nadie en el mundo Estaba preparado Ni presidentes Ni empresarios Nadie estaba preparado No empezamos a buscar culpables Simplemente hagamos lo que Tengamos que hacer Seamos responsables Como ciudadanos Y pues bueno Un consejo rápido Para los que son múltiples Y sobre todo Creadores de contenido Ahorita todo es digital En serio Empiécenle a meter A lo digital Si tú te dedicas A la docencia Tienes una gran herramienta Si te dedicas A Puedes Inclusive Generar un curso online Subirlo a una página De internet Estar generando dinero Si puedes grabarte Con tu cámara Puedes hacer muchas cosas Entonces a los creadores De contenido Ahorita lo de hoy Es lo digital Si que un por ciento Ok Bueno Darío Me gustas agregar algo Ok Nada Nada Que le echen ganas Realmente Ahorita Es una oportunidad No solamente para Reflexionar Todo lo que le hemos Estado haciendo al mundo Y nuestra salud Precisamente Sino para seguir aprendiendo Todo el mundo Tiene que darse la oportunidad A aprender cosas nuevas Hay cosas nuevas De este lado también Les recuerdo Y les voy a invitar Si ustedes quieren Que venga alguien A una entrevista De Putaco TV Etiquetenos Para que Él nos voltee a ver Y se conecte a nosotros Y podamos hacer Suseño en realidad De que esa persona Que ustedes quieran Venga aquí con nosotros A platicar Y que ustedes lo puedan ver Así es Y pues muchísimas gracias Emanuel Por aceptar la invitación Él es una persona Que agradeció Con nosotros De verdad Muchas gracias Te miro muchísimo Realmente como músico Como amigo Como hermano Hemos pasado mucho tiempo Y pues a seguirle Porque hay que llegar A la cima Y allá nos vemos A este tu página No, no, no Gracias Perdón, tu página Darío Ah, mi página ahorita Está en Time Bank Que es Exilio También vamos a tener sorpresas Porque ya estoy En Stand Up Entonces vamos a tener Sorpresas por ahí Síganos en mi página personal Darío Gerardo Castro Que ahí estoy subiendo Todo para que No, no me vean Detrás de una página Sino que me vean Directamente a mí A como soy En la comedia Y pues Estén bienvenidos Y pues vamos a seguir Colaborando con el Putaco Mientras Que sigan dejando Ok Ok, pues muchísimas gracias Darío Emanuel Antes de irnos Emanuel Hacemos un kit Una entrega de kit De supervivencia Bueno, obviamente Estás lejos Pero te lo vamos a enviar Tú tranquilo Y bueno Este Pues bueno Antes que nada La comida va a ser Tu sopa Los famosos noodles De allá Sí Este Para que no te atores Una bebida de coco Y para el postre Para cerrar Tu lonche Pues los famosos Los famosos galletitas De cancho Rellenitas Sale Espéralo Ajá Espéralo Ahí va a llegar Para que me comparta Tu Michi Muchas gracias Y bueno Y es un gustazo Muchísimas gracias Andale Gracias Muchísimas gracias Emanuel Pues la participación Y tu opinión ¿No? Por el tema Que propuso Aquí nuestro amigo Darío Y bueno Y como mi compañero Lo dijo Si alguien quiere Ofrecer un tema O invitar a alguien Esta es tu oportunidad Estamos con las puertas abiertas Como comentó Emanuel Ahorita la verdad Es la cuestión digital Vamos a darle una oportunidad Y pues si más que nada Pues conocernos Porque estamos en este rubro En el mismo barco Que todos nos gusta Ya sea música de anime Sea música de Disney Que comentaban ahorita La verdad La música La verdad pues ahora Sí que nos une La verdadera música No estamos hablando de otros Que ahorita ya están de moda Andale Cof, cof, cof Así es Y bueno Pues nos despedimos Muchísimas gracias Síganos en Instagram Yo soy Su amigo Danny Belmond Igual Tengo un podcast Con el Jotaku Con el Jotaku Cucabuto TV Y bueno Ya todos los días Ya se está haciendo Ya tradición Con muchos temas Y bueno Denos likes Y ya saben Y seguir Y cuídense Chicos, chicas Y bueno Ahí estamos Esto fue tu programa De Jotaku TV Adiós Bye 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 Bye